Es el chequeo que debe pasar cada estudiante antes de ingresar al Instituto Nacional del Comercio en San Jacinto. Es una de las medidas que como institución han tomado debido al tema de la inseguridad. Temen que los tentáculos de la delincuencia alcancen a sus escolares. Debido a la zona en la que estamos la inseguridad es mayor fuera del instituto, pero sin embargo en vista de la problemática que hay en este momento de pandillas y de violencia estudiantil, también la seguridad interna es de suma importancia para nosotros. Según el director del centro de estudios, la preocupación es tal que en los últimos años se han visto la obligación de contratar a cuatro elementos de seguridad privada. Esto va a raíz de la poca presencia policial en la zona. Durante este año, por ejemplo, no tenemos presencia policial interna. Si al caso, cuando nosotros nos llamamos, tenemos seguridad en el perímetro, pero cuando se le llama, tenemos cuatro vigilantes. Dos que hacen los recorridos internos y dos de la empresa que están siempre en portería en turnos de 24 horas. Pero contar con personal de seguridad privada representa un costo extra para la institución, pues solo en concepto de salario al año gastan más de 15 mil dólares. Lo que más sufre son las cuestiones de proyectos. La mayoría del dinero se va en salarios y dejamos de invertir, especialmente en proyectos de infraestructura y de mejora en la institución, porque la prioridad en este caso es la seguridad antes que todo. Docentes señalan que hacen todo lo que esté en sus manos por proteger la integridad de los estudiantes, pero están conscientes que no es suficiente, por lo que consideran necesaria la presencia policial continua en los contornos del centro de estudios. Me preocupa porque en realidad sí deberíamos de tener más control de las autoridades a la hora de la salida de la policía. Antes teníamos presencia policial, pero ya después ya no sé qué pasó. Pero sí sería bueno que en los alrededores hubiera presencia policial. Roberto Cardoza, TCS Noticias.